Vamos a preparar un geso casero para usar como premier o base de nuestras manualidades. Tenemos pintura acrílica de cualquier color y le agregamos una cola blanca que sea de buena calidad. Y nuestro siguiente ingrediente es la harina de arroz. Esto le va a dar una textura más gruesa que la que se prepara con talco o con maicena. Ya sabes que si no tienes la harina de arroz puedes usar el bicarbonato de soda. Aquí les voy a mostrar cómo cubro yo mis frascos para hacer las decoraciones, las manualidades. Usualmente estas premieres se colocan con una esponjita para que no dejen la marca del pincel. Pero yo la coloco así a propósito porque cuando pongo la segunda capa da un muy buen cubrimiento. Y esas pequeñas líneas que deja el pincel me sirven como textura rústica para mis manualidades. Después de que está seca la primera capa ponemos la segunda y queda con un cubrimiento perfecto. Puedes usar con decoupage o con otros materiales como la porcelana fría. A la tapa le coloco varias capas dejando secar entre cada una de ellas. Aquí estoy cubriendo también una superficie de cartón. Le doy también dos capas así bien espesas, bien distribuidas. Eso me sirve para cuando quiero hacer un cuadro que vaya como con terminaciones en alto relieve. Así me queda cuando ya tiene las dos capas aplicadas. Y listo. Muy fácil de hacer. Espero que te suscribas a mi canal para más contenido. ¡Gracias!